Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ya estoy aquí con un sorteo que hacía que no hacía sorteos ni lo sé pero esta vez, vamos, vengo por la puerta grande porque se trata de un pedazo de sorteo bueno, en realidad no lo hago yo así que ni siquiera me voy a poner los méritos porque no los tengo el sorteo lo hacen los chicos de la web de Sorteamus y el premio lo cede la marca de maquillaje profesional Martora, así que yo en realidad lo único que hago es este vídeo para avisaros a todos de este pedazo de sorteo y para animaros a participar, os cuento, la web de Sorteamus hace tiempo sorteó un set de profesional como una especie de expositor enorme de productos de Martora y la verdad es que tuvo mucho éxito y ahora pues me han propuesto, mira, si te animas a hacer un vídeo para todos tus seguidores sorteamos otro set de estos maravillosos, tiramos la casa por la ventana y aquí estoy yo pues vamos, anunciándose el sorteo como loca debajo del vídeo os voy a dejar la web directamente en link a la página donde tenéis que pinchar para inscribiros como os digo, es un set profesional, un expositor enorme de productos de Martora que les he preguntado yo cuánto costaba para poder deciros más o menos el valor de todo y me dijeron que serían unos 3.500 euros así que imaginaos los productos que hay ahí además, bueno, son productos profesionales de calidad así que vamos, es un premiazo con mayúsculas bueno, deciros que el sorteo dura un mes comienza hoy y va a durar exactamente un mes ya os digo que no lo hago yo en su web podréis ver allí todas las bases y todo creo que solo por el hecho de participar os hacen un descuento del 25% en la boutique que tienen de Makeup Lab que es donde venden maquillaje de Martora pero bueno, todo eso lo pone allí en la página web yo solamente os quiero anunciar el sorteo deciros, como os digo, que va a durar un mes que solamente se puede participar de territorio nacional en este caso fuera de España no se puede bueno, me imagino, no sé, pero enviar ese pedazo de expositor fuera de España tiene que ser una odisea y podéis participar solamente mayores de edad si tenéis por ahí 16, 17 años pues bueno, animad a vuestra madre o a vuestro padre a alguien para que participe y así, bueno, pues os puede tocar y para compartirlo porque es un pedazo de expositor que eso es para compartirlo yo creo que vamos, tenemos ahí maquillaje para la vida para nosotras, para nuestra madre, nuestras primas nuestras amigas, quien queramos me parece muy bonito porque oye pues ya no solamente una recibe ese pedazo de expositor con un montón de maquillaje para lo que queramos sino que además, pues oye, también la oportunidad de hacer regalitos que siempre gusta mucho bueno, pues nada más animaros desde aquí a participar yo de todos modos por las redes sociales os lo recordaré de vez en cuando que estamos con el sorteo como os digo, va a durar un mes os dejo la web debajo del vídeo el link para que pinchéis y ya os podáis inscribir allí y bueno, que os voy a decir que sorteos como este me parece a mí que no voy a tener la oportunidad de hacer mucho ya os digo que está valorado en 3.500 euros el lote de productos así que nada más, que muchísima suerte que os mando un beso enorme y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!